Impresionante este ciclón que está acercándose a la India y a Pakistán, se llama Viporrejoy, según lo que reportan pretenden evacuar 100 mil personas, esta es la información de última hora lo que se sabe de este lugar y hablando de última hora es que en la India y Pakistán han estado sufriendo varios fenómenos en esa región, según se sabe hasta ahorita llevan evacuados 40 mil personas en zonas costeras de mayor riesgo. Pero esperan llegar a los 100 mil y es que los países ambos han sufrido en esta temporada bastante y todavía falta un buen rato para estos fenómenos. El ciclón tocará tierra el día de pasado mañana, según reportan, día y medio más o menos, día y medio lo que les falta según lo que han dicho las mismas autoridades de la zona. Ya en algunas regiones muestran algunas imágenes sorprendentes. Vean lo siguiente. Esta es apenas una tormenta de polvo que viene previa a lo que se espera en el impacto del ciclón Viporrejoy. Esto sucedió en Sorab, Gotth, en Karachi y en Pakistán, según lo que se sabe hasta el momento. Le está pegando duro, le está pegando duro. El ministro de interior de la India, un señor que se llama Amit Saad, dirigió hoy una reunión a los ministros de gestión de desastres para llevar a cabo, dicen, una planificación más extensa. Estos fenómenos naturales han aumentado intensidad y frecuencia en los últimos años, asegura. En Pakistán también las autoridades de la región, sobre todo de Sin, han evacuado ya 26,855 personas, pero pretenden llegar a los 80 mil. O sea, entonces los 100 mil parece que son solamente de la India, porque dice, se espera nada más que Karachi, la mayor ciudad del país asiático, con 15 millones de habitantes, sufre inundaciones y cortes. Por eso también están evacuando algunas regiones que pudieran tener mayores riesgos. Otro punto también, pues interesante, dice, se han instalado mostradores en los campos de socorro y en las zonas vulnerables. También están preparándose para evitar propagación de enfermedades. Una de las mayores problemáticas de la India, de Pakistán y de estas regiones, tanto de Asia como esta parte, sobre todo, obviamente hacia el sur, han tenido una serie de problemas de enfermedades que se extienden, que se vuelven epidemias debido a fenómenos similares a este. Dice el siguiente, el paso de los ciclones es habitual, costa de la India, costa de Tauktay, dice uno de los ciclones más virulentos es golpear la costa occidental, que generó una especie de tsunamis marejadas tremendas que avanzaron cientos de metros hacia el territorio. Desde el 2021 ha habido 145 personas que pierden la vida, nada más en esa región de la India y en Pakistán, el paso de un ciclón en 1999, fíjense nada más, dejó 6 mil personas sin vida. 1999, por eso les digo, si han mejorado mucho las evacuaciones, la organización y todo eso, eso pues habla bien de estos países, pero el problema obviamente ahí está. No es que desaparezca, evidentemente se preparan más, toman más tiempo, han tenido desastres en otros años durísimos y han aprendido de ellos. Pero hablando de experiencias, vean esta policía de los Estados Unidos, pues se hace una típica parada de tráfico, supongo que iba a alta velocidad, lo que sea. Esta policía es de Carolina del Sur y pues bueno, detiene a esta persona, es una parada típica de tráfico, según los medios locales, Kayla Wallace, una policía de North Myrth Beach, en Carolina del Sur, como les digo. Pues bueno, detiene a esta persona, iba un hombre, iba una mujer, ya faltaba bien poquito para que esta policía saliera a su turno, media hora más. Y ni cuenta se da, en verdad, de este problema. Una vez que detiene el auto, la policía se percató que la conductora que iba acompañando a este hombre, en el asiento de copiloto, lucía rara, lucía claramente angustiada. Justo cuando el hombre no miraba a la conductora, o sea, el piloto, voltea a otro lado y ella, la que lleva a un lado, le dice, ayúdame, pero solamente con los labios, o sea, help me, ¿no? Le dice, de acuerdo a lo que se sabe, la policía le leyó los labios y, bueno, pues tomó cartas en el asunto. La policía, al darse cuenta de la situación, hizo bajar al hombre del vehículo y lo llevó al asiento trasero de la patrulla. Dice, en cuanto regresó al vehículo sospechoso, la mujer le dio de manera alterada que el pasajero acababa de dispararle a alguien. Resulta que, pues bueno, era una persona, un criminal, según se sabe. En ese momento, la policía pidió refuerzos, llegaron más policías y arrestaron a esta persona, identificada como Collins Javier Manning Bates, de 29 años. Según lo que dicen los medios locales, es que, bueno, esta persona ha sido reconocida por haber actuado de esa manera. Dice, nuestro departamento y nuestra comunidad tiene suerte de contar con agentes como Wallace. Escribieron en la policía en un comunicado. Esta persona estaba secuestrando a esta mujer. Tenía posesión ilegal de armas, posesión ilegal de municiones, posesión de una arma durante un crimen violento, entre otras situaciones que ahora mismo se le está acusando a este personaje. Estos son, como han dejado algunos edificios, durante una serie de bombardeos que ha estado generando Rusia. Esto es en la población de Kriboi-Rok, la ciudad natal del presidente Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania. Se sabe que al menos 10 personas, 10 ciudadanos civiles habrían perdido la vida. Hay docenas de heridos también. Y es que han dejado una devastación en la ciudad natal del presidente Zelensky, que ha sido, pues, el último bombardeo duro que ha sucedido en este conflicto. Dice, los misiles rusos habrían alcanzado edificios civiles en Kriboi-Rok, una ciudad del centro de Ucrania, durante la noche. Habrían causado, pues, ya las víctimas mencionadas. La devastación, dice, en la ciudad natal del presidente ha sido durísima. No, no, lo que llama la atención es que parece un mensaje para Zelensky, porque, bueno, en esa zona no se había estado generando mucho problema. O sea, el conflicto, si vemos el mapa, está, vamos a ver el mapa, ahí está. Si vemos el mapa, pues, este, claramente es esta, la zona del conflicto. Esta parte, el sur y el este. Pero esta ciudad que está más hacia el centro, llama la atención, haya sido atacada. Pareciera, pues eso, sí, un mensaje, ¿verdad? Tal vez desesperado, pero sí un mensaje hacia el presidente Zelensky. Las imágenes que han, que han estado surgiendo, pues, son similares a, a lo que mostraba yo. Este es un edificio, precisamente, de este lugar, el que veíamos hace un momento. Un edificio en el que, pues, claramente dejó muy dañado esa parte de la ciudad. Hablando de Rusia, pues, fíjense que el rublo sigue perdiendo valor. Cada vez cuesta más un dólar. Ahora tienes que pagar 80 y casi 84 rublos por cada dólar. Está, bueno, desde la última semana, el último mes, más bien, se ha visto, pues, que el valor del rublo está perdiendo. Está acabándose. Miren, es que empieza por ahí de principios del mes pasado, ¿no? Más o menos, en mayo. Y hasta ahorita, hasta junio, pues, esto es todo lo que ha perdido de valor. Nada más. Entonces, si es un tema que llama la atención, si vemos el sub y baja que han tenido en el último año, aquí estamos viendo esta gráfica. La tendencia del valor del rublo de la moneda rusa, pues, ha sido en los últimos 375 días, ha sido de perder valor. Todo esto es cada vez el costo más caro, más elevado del dólar. Entonces, pues, es un tema que llama la atención, que también seguramente estará preocupando a los economistas rusos. Al final de cuentas, se han puesto trabas. Lo que hace el gobierno ruso es eso. Pones trabas para que los rublos no los estén cambiando por dólares o por euros o por otras monedas. Pero, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente que puede cambiarlo por dólares? Pues, lo hace. Lo cambia por dólares, lo cambia por euros, porque saben, pues, que no van a perder el valor tan fácil como lo está perdiendo el rublo. Pero, temen, pues, que esto sea una escalada, un problema mayor. Por eso, han limitado. Hay un mercado negro, claramente, pero esto genera claramente. A pesar de la contención del gobierno ruso, si se está perdiendo ese valor, pues, probablemente es que venga algo más fuerte, un problema económico más duro. Pero, bueno, eso ya lo estaremos comentando más adelante. ¡Gracias por ver el video!